Música 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 Hey fanáticos de Score Returns desde las gradas Alcides Cobalt desde las gradas Richard Castillo desde las gradas Música 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 Amigos fanáticos nosotros continuamos con Más de las gradas y en esta oportunidad Nos acompaña Yadacnis León Ella es fanática de las Águilas de Zulia Yadacnis bienvenida a nuestro programa Que se siente venir a aupar a tu equipo acá al estadio Luis Aparece Gran Bueno muy bien gracias a todos ya que es un equipo muy bueno Y me siento muy bien y Estoy disfrutando con mi familia pues Las Águilas de Zulia Comenzaron la temporada Lento, perdieron un montón de juegos Ahora que están ganando, te pregunto Tú eres de esos fanáticos que abandonó el equipo cuando estaban perdiendo Y vuelve cuando están ganando No jamás ni nunca, siempre lo he apoyado ¿Cuál es tu jugador favorito de las Águilas de Zulia? ¿Cómo? ¿Tu jugador favorito del equipo? El Potros Álvarez Envíale un mensaje a los jugadores de las Águilas de Zulia Un mensaje de fuerza y de solidaridad Para que sigan en esa racha positiva Bueno que siempre los apoyo Y que siempre estoy con ellos En las buenas y en las malas ¿Cuál es el equipo campeón de la Liga Venezolana de Jol Profesional En el año 2011? Las Águilas de Zulia Bueno muchas gracias Adagni Y nosotros continuamos con más Desde las gradas Desde las gradas Desde las gradas Desde las gradas Águila campeón Y amigos fanáticos Nosotros continuamos con más Desde las gradas En nuestra sección La Fanatica Y en esta oportunidad Nos acompaña el fanático De las Águilas de Zulia Edgar Rivas Señor Edgar Bienvenido a nuestro programa Para los fanáticos De las Águilas de Zulia Háblenos un poco acerca De la experiencia De venir a apoyar a su equipo Al estadio Imagínate tú Que soy un fanático Hacer ritmo De las Águilas de Zulia Y le comuniqué En una entrevista Que me hicieron ahora día A Meridiano Televisión Que tenemos El futuro novato 2011-2012 De la temporada Se llama Wilfró Bocán Pitcher de las Águilas de Zulia Y tenemos un equipo Aguerrido Vamos a ser campeones Creo que no Somos campeones De este campeonato 2011-2012 Y tenemos un equipo Joven Fuerte Y muy veloz Te lo participo Usted no es de esos fanáticos Que cuando las Águilas Estaban perdiendo Se fueron Y no vinieron más Hasta que volvieron a ganar Cae lluvia Vamos a perderse a cerro Contra la Guaira Y nosotros aquí Muy pendientes De las Águilas de Zulia Porque tenemos un equipo Tenemos derecho de perder Como que no Tenemos que darle chance A los demás Pero no podemos perder El campeonato Nunca jamás Envíale un saludo A Lixsonava Manager de las Águilas de Zulia Que le diría usted Si lo tuviera de frente Epa mi compadre Usted es vecino de nosotros Lixson te habla Ega Riba Tu amigo Pinocho De la Pomona Si tú sabes que nosotros Somos muy amigos Te felicito Y te deseo Muchisísima suerte Campeón Lixsonava Bueno muchas gracias Riba Más de las Gradas Y amigos fanáticos Nosotros continuamos Con más de las Gradas En nuestra sección La Fanaticada Y se encuentra con nosotros Vivian Bellido Ella es fanática De las Águilas de Zulia Vivian bienvenida A nuestro programa Háblanos un poco Acerca de la experiencia De la alegría Que sientes al venir A apoyar a tu equipo De béisbol profesional Bueno en realidad Es una experiencia Muy gratificante El ver de que cada día El equipo de las Águilas De Zulia Va teniendo una mejor posición Dentro del béisbol Venezolano Y bueno y simplemente El estar acá Es lo mejor Que le podemos dar Para el equipo Tú no eres de esas fanáticas De cuando las Águilas Empezaron a perder No vinieron más No, no, no Para nada En las buenas y en las malas ¿Qué piensas Del nuevo manager De las Águilas de Zulia Alic sonaba? Bueno mira Que está haciendo Un excelente trabajo ¿Cuál es tu jugador Favorito de las Águilas? ¿Cómo? ¿Tu jugador favorito De las Águilas de Zulia? ¿El jugador favorito? Gerardo Parra 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 Enviarle un mensaje A Gerardo Parra Un mensaje de apoyo De solidaridad Como fan de las Águilas ¿Qué eres? Bueno mira Simplemente De que siga haciendo Bien el trabajo En las Grandes Ligas Y al dejar el nombre De Venezuela en alto Bueno muchas gracias Vivian Muy amable Y nosotros continuamos Con más De las Gradas Y en esta oportunidad Nos acompaña Un pequeño fanático De las Águilas de Zulia Cuyo nombre es Luis Márquez Luis bienvenido a nuestro programa Háblanos un poquito acerca De que sientes tu Viniendo a apoyar A tu equipo de béisbol Me siento muy feliz Porque siempre he apoyado A las Águilas Y son el mejor equipo Y van a ser campeones Tu conoces El equipo de Águilas de Zulia Tu conoces El nombre del manager Del equipo de Águilas de Zulia Claro Lipsonaba Que jugador empezó Debutó hoy En el béisbol profesional Gerardo Parra Como se llama El primer avance De las Águilas de Zulia Ernesto Mejía No este muchacho Este es un verdadero fanático Envíales un mensaje De apoyo a esos jugadores Que acabas de nombrar A todos Por acá Por acá Por acá Siempre Siempre vamos a ganar Y nunca se rindan Águilas Vamos Muchas gracias Luis Y nosotros continuamos Con más De las Gradas Amigos fanáticos Eso ha sido todo Por esta semana No nos queda más Que despedirnos Y recordarles Que esta semana Estamos rifando Estas tres barajitas Autografiadas Nada más y nada menos Que por el grande Liga venezolano Ganador del premio Luis Aparicio En dos oportunidades Y ganador este año Del premio Cambión Bate De la Liga Americana Miguel Cabrera Para ganarse esta barajita Solamente tiene que responder A la pregunta de la semana Y es la siguiente ¿Qué número utiliza Miguel Cabrera En su camiseta? Y esa respuesta Enviarla con su nombre Y su número de cédula A las redes sociales Y teléfonos Que aparecen en este momento En pantalla Nos vemos la próxima semana Desde las gradas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!